Warhammer 40.000 o Warhammer 40k es un universo de ciencia ficción denso y muy profundo, y todos aquellos que quieren iniciarse en el trasfondo lo encuentran sumamente difícil. Por esta razón, he decidido hacer un video nombrando 40 cosas que debes saber si de verdad estás interesado en aprender sobre este increíble universo de ciencia ficción. Dicho lo anterior, que comience la diversión. Recuerda que esto es el Rincón de Marco y aquí subimos todo tipo de ciencia ficción y fantasía por si estás interesado. Yo soy Marco y estaré a cargo de la narración el día de hoy. Comencemos. 1. Primero lo primero. Warhammer 40.000 es un universo de ciencia ficción basado en el infausto año 40.000 de la humanidad. Siniestro, oscuro y sumamente violento, es una lectura increíble y emocionante para aquellos que aprecien la literatura violenta y sin censura. 2. Básicamente te hablaré sobre las razas y sus facciones. Tenemos en primera instancia al Imperio de la Humanidad. Son la raza que predomina en la galaxia. De hecho, esta fue conquistada por ellos durante el periodo conocido como la Gran Cruzada. Existen varios brazos armados del Imperio, como lo son la Guardia Imperial, que en pocas palabras son personas como tú y yo, pero con una vasta logística capaz de hacer frente a las peores amenazas. 3. Los Marines Espaciales, por su lado, que son humanos genéticamente modificados y pueden llegar a medir hasta 2 metros y medio de altura. Máquinas perfectas para matar en todos los sentidos. Están los Adeptus Mechanicus, que son los encargados de la tecnología imperial. Y la Inquisición, que lleva las riendas tanto de asuntos internos del Imperio, así como en algunas ocasiones de asuntos externos. 3. La Gran Cruzada ocurrió en el año 768 del Milenio 30 y fue un esfuerzo por parte del Emperador de conquistar toda la galaxia bajo el estandarte de la humanidad. Y vaya que lo lograron gracias a las legiones de marines espaciales. Posteriormente, todo se fue a la mierda gracias a la herejía de Horus. Gracias, traidores. 4. Pero… ¿Quién demonios es Horus? Y más importante aún, ¿Quién cojones es el Emperador? Bien, el Emperador es el amo y señor del Imperio y el mejor psíquico de toda la galaxia. Fue en vida, y digo esto porque actualmente está sentado en un trono que lo mantiene atado al mundo real con mucho esfuerzo, ya que fue mortalmente herido. Es autor intelectual de la Gran Cruzada, el creador de los marines espaciales y los Primarcas. En cuanto a Horus, era uno de los hijos alterados genéticamente por el Emperador y fue el primer Primarca en ser encontrado. 5. Los Primarcas eran seres creados directamente del ADN del Emperador. Podríamos decir que eran fundamentalmente semidioses. Eran extremadamente superiores a un ser humano corriente, más resistente, más ágiles, letales e inteligentes. Se sabe que fueron creados 20 de estos hijos genéticos, pero dos se perdieron antes de saber nada de ellos. 6. La herejía de Horus es una de las partes más importantes del trasfondo de Warhammer 40.000. Este evento sucedió cuando Horus, el hijo predilecto del Emperador, le dio la espalda a su padre y sumió la galaxia en una sangrienta y perfida guerra civil que casi se lo lleva todo a la mierda. Gracias a esto, hubo un cisma en las legiones de marines espaciales, y de estas, nueve se mantuvieron leales al Emperador y las otras nueve se pasaron al bando de los traidores. 7. Los dioses del caos, o los poderes ruinosos, son cuatro. Son Khorne, Slanesh, Nurgle y Tessage. Fueron los encargados de arrastrar a Horus al caos y sumir a la galaxia en un conflicto sin precedentes. Estos cuatro dioses representan emociones de los seres vivos. Así pues, Khorne representa la violencia, la ira y el odio. Es la Nesh, los excesos, el placer, el orgullo y la decadencia. Nurgle representa el sufrimiento, la enfermedad y el desespero. Y Tessage representa la magia, los caminos, los enigmas y el conocimiento. 8. Los Eldars son una raza de humanoides parecidos a elfos. Ágiles, altos, agraciados y de orejas puntiagudas, Los Eldars son una de las razas más poderosas, pero también de las menos abundantes en cuanto a población debido a la caída que sufrieron en el nacimiento de Slanesh. Poseen una ingente cantidad de psíquicos y son guerreros natos. 9. La disformidad es un plano alterno al real. Allí, todas las emociones de los seres vivos se unen y crean una corriente de energía tóxica y malsana. Según el trasfondo, los viajes por la disformidad son más rápidos que los viajes a la velocidad de la luz, pero mucho, muchísimo más peligrosos ya que estás viajando por el plano donde habitan los demonios. 10. Los Marines Espaciales del Caos son la contraparte de los Marines Espaciales y son los antagonistas principales. 11. Malévolos, retorcidos, sanguinarios. Son algunas de las palabras que podemos usar y nos quedaríamos cortos para definirlos. Se ocultan en un lugar de la galaxia conocido como el Ojo del Terror, espacio en el que se mezcla el plano real y la disformidad. Pueden ser, además, poseídos por entidades de la disformidad. 11. Y hablando del Ojo del Terror, este se creó en el nacimiento de Slanesh. Es una gigantesca fisura que se encuentra en el borde del Segmentum Obscurus. Es un sitio, como dije anteriormente, donde el plano real y la disformidad son uno solo. Es uno de los lugares más peligrosos de la galaxia y créeme que no te gustaría ir allí. 12. Los Taos son una raza relativamente joven pero avanzada tecnológicamente. Se encuentran en constante expansión y predican algo llamado el Bien Supremo. El Bien Supremo es una doctrina por la cual se rigen todos los Taos. Estos tipos suelen ser más pequeños que un humano y aborrecen al combate cuerpo a cuerpo, aunque lo compensan con su avanzado conocimiento en tecnología. 13. Los Tiránidos son una raza que viene de afuera de la galaxia. De aspecto insectoide, estas bestias devoran todo a su paso, sea materia orgánica e inorgánica. Y actualmente, junto al caos, son la mayor amenaza para el imperio. Entre una de sus características principales está el hecho de que pueden adaptarse a cualquier situación, lo cual solo hace que su nivel de peligro sea mucho mayor. 14. Los Zerco son una raza beligerante y agresiva. Incluso conoce su propia clase. De piel verde, una musculatura que supera a la de cualquier humano y una fuerza brutal, estos tipos son una gran amenaza para el imperio. Y los serían aún más si se unieran. En esencia, son armas biológicas, ya que donde quiera que uno muere, liberan esporas de las que nacerán muchísimos más. Suelen no estar a favor de nadie, al igual que los Elders. Solo sirven a sus propios propósitos, que son la guerra y la violencia. 15. Los Necrones fueron alguna vez los amos y señores de la galaxia. Estos guerreros esqueléticos se están despertando por toda la gran espiral de sus sueños hiperlargos y representan una amenaza real para todos los demás seres vivos. 16. La galaxia está dividida en 5 segmentos y son los que se ven en el mapa de la pantalla. 17. No existe algo como la paz para ninguno de los habitantes de la gran espiral porque todos se encuentran en constantes disputas por todo lo ancho y largo de la galaxia. La vida en sí misma es dura, cruel y estéril, asegurando la supervivencia solo de los más fuertes. 18. En los planetas de la humanidad regularmente se construyen grandes ciudades conocidas como Ciudades Colmena y se ven como en la foto que está en pantalla. Allí hay varios niveles donde los más ricos viven en la parte superior y las clases sociales más bajas van bajando a medida que desciende la ciudad. En el fondo está lo peor de lo peor, los marginados, la escoria y los mutantes. 19. El imperio de la humanidad es fascista y totalitario e intentan mantener a la gran parte de sus habitantes ocupados e ignorantes. Las ejecuciones son algo común y el tema de los derechos humanos es casi inexistente. Básicamente, si eres una persona normal sin habilidades, puedes pudrirte en alguno de los planetas ejerciendo el mismo cargo hasta que te mueras. O puedes buscar libertad uniéndote a la guardia imperial y muriendo en algún lugar lejano y olvidado. De cualquier forma, solo serás un número entre miles y miles de billones. 20 y última. Existe algo llamado los exterminatus y es básicamente condenar a un planeta a morir, siendo bombardeado hasta quebrar su corteza. Cuando ocurre, suelen haber personas allí. Esto es una práctica poco común pero necesaria dada el caso. Esto solamente puede ser ordenado por la Inquisición. Si esas 20 curiosidades fueron de tu agrado, por favor, por favor, compártelo con tus amigos, dale like al video, deja tu opinión en la caja de comentarios sobre cuál fue tu favorita y si tienes otra curiosidad en mente, déjala escrita allí también. Esto fue El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por ver el video.